Arrancamos con información del Guille Franco. El día de ayer estuvo presente en la Expo Fútbol 360 que se realizó en Cintermex. La verdad, la emoción todavía en los seguidores de Rayados, incluso algunos aficionados felinos. Hay amores que no se olvidan y el que la afición de Rayados tiene por el Guille Franco es un claro ejemplo. El exfutbolista fue el último conferencista que se presentó en la Expo Fútbol 360 en donde habló de sus inicios en el balón pie y exhortó a los cerca de 400 asistentes a nunca dejar de luchar por sus sueños. Dentro de la plática que duró cerca de 45 minutos, el Guille provocó algunas risas entre los presentes en los que también estaban su esposa y uno de sus hijos, cuando recordó el día que llegó la Sultana del Norte para enrolarse con el Monterrey. Y cuando se abrieron las puertas del avión y me paré, sentí una bofetada así de calor, hacía, no sé, 55 grados. Me paré en el avión y dije, me trajeron al infierno, esto es lo más parecido. Y lo primero que pensé fue, ¿cómo hago yo aquí para correr? Pero también, hubo momentos en donde el sentimiento hizo quebrarse el excelantero al Vía Azul y ese fue cuando habló del día en que regresó al TEC defendiendo al Pachuca y aún así la afición se le rindió. Fue algo que me superó, me desbordó en ese momento. Tú imagínate que nunca me pasó a mí estar a punto de entrar a un juego y estar llorando. Aprovecho el momento para expresarle mi inmensa gratitud por lo que ustedes hicieron ese día, por el cariño demostrado, me hicieron llorar a mí, me hicieron llorar a mi esposa. Hicieron llorar a mis amigos, fue algo espectacular. Recordando tiempos inolvidables, como su último gol en los Clásicos Regios, así culminó la amena plática entre el Guille y la afición, esa que no lo olvida y lo sigue queriendo con el corazón. René Fernández, Noticieros Televisa.